Manuel Vicente Alfonso, director técnico de Contas y Paquera en la segunda Copa del Deportes de Cundiamarca se ubicó entre los cuatro mejores, perdió ante su vecino, ante Sabana Cundiamarca los dos partidos Sí, un rival de patio complicado, juntos veníamos de competir en la Liga de Play Nacional Sabana un equipo que ya tiene un recorrido casi de 6-7 años nosotros pues iniciando con 10 meses de trabajo pero creo que se hizo un buen partido un buen desarrollo de torneo, se ve que también nos falta fortalecer un poco más las bases para poder tener una rotación mayor entre el campo con los jugadores Un buen balance para Sabana Centro, dos equipos entre los cuatro mejores Sí, un equipo que como vuelvo y digo, que ha tenido ya una trayectoria y comienza a dar frutos en el trabajo de varios años entonces ojalá que nuestro vecino logre traer el título de Cundinamarca para este lado ¿Qué más sigue para este equipo a este fin de año? Bueno, ahorita estamos ya en planificación de reunir nuevos talentos y estamos en lo que tiene que ver el desarrollo de la Copa Cundinamarca que va a ser más o menos en marzo, marzo, abril y ahorita pues buscar algunos torneos de competencia vamos a hacer posible en Bogotá Bueno, profesor Manuel Vicente, el mejor de los éxitos y para demostrar que Zipaquirá es tierra de campeones Bueno, Dios quiera que así sea y que podamos llegar hasta ese nivel Para Anorama Esport, sencillamente hacemos la diferencia hoy desde Zipaquirá tierra de campeones coliseo del barrio San Rafael con el patrocinio uniformes TUSA TUSA somos parte de tu equipo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!